Aprovecha el fin de semana con estos increíbles descuentos que te está ofreciendo Farmacias Guadalajara en lo que son esta variedad de productos, por eso es que yo te lo que es este papel higiénico de la marca Pétalo así es que te incluye lo que son 12 rollos, está en este increíble precio pasa de costarte de 111 pesos a tan solo 89 pesos un excelente descuento que son de 22 pesos, tenemos un producto esencial y que todos usamos día a día llévatelo en este increíble precio, también te está ofreciendo lo que son estos tintes de pelo de la marca Nutris así es que pasa de costarte de 95 pesos a tan solo 54 pesos o llévate lo que son estos shampoos de la marca Palmolive así es, con este increíble descuento también pasan de costarte de 89 pesos a tan solo 53 pesos aprovecha esta oferta de lo que son estos enjuagues bucales, así es para que tengas un buen cuidado de bucal estos enjuagues están con esta excelente oferta, te estás llevando dos por tan solo 100 pesos cada uno te vendría saliendo en lo que son 50 pesos o llévate lo que son estas pasas dentales así es que pasan de costarte de 58 pesos a 37 pesos también llévate lo que son estos productos para bebé que pasan de costarte de 31 pesos a 28 pesos o llévate lo que son estos aceites, así es que pasan de costarte de 38 pesos a 28 pesos o estos otros que pasan de costarte de 25 pesos a tan solo 16 pesos y para que laves tus trastes, tengas tu ropa bien limpia y limpies tu hogar llévate lo que es este desengrasante de la marca más, así es, que pasan de costarte de 22 pesos a tan solo 16 pesos o llévate lo que son estos suavizantes de la marca Suavitel que pasan de costarte de 31 pesos a 24 pesos o estos otros que pasan de costarte de 43 pesos a 21 pesos o llévate estos fabulosos con este excelente descuento pasan de costarte de 40 pesos a tan solo 19 pesos también productos para el hogar, llévate lo que son estos atún de la marca Tuni así es que solamente te están costando 29 pesos el precio original de estos eran de 45 pesos o llévate lo que son estos aceites, así es, que pasan de costarte de 43 a 36 pesos o disfruta de estas deliciosas botanas crackies, así es, que pasan de costarte de 33 pesos a tan solo 23 pesos si, muy buenos descuentos que te está ofreciendo Farmacias Guadalajara este fin de semana dime, ¿alguno de estos te interesan? ¿consideras que estos descuentos valen la pena? ¿consideras que no? recuerda que la última palabra, ya sabes, la tienes tú ah, caray, eso sí me interesa